Procederíamos, primero vamos a tratar lo siguiente, vamos a tratar, si ustedes están de acuerdo, vamos a tratar el punto 1 sobre el cual no hay dificultades, vamos a tratar el punto 2 sobre el cual no hay dificultades y vamos a examinar la propuesta suya con respecto al punto 3, 4 y 5. O quieren ustedes decidirlo de previo y especial pronunciamiento, porque en ese caso debateríamos el orden del día. De lo contrario, yo les pediría que procediéramos a la aprobación del acta de las sesiones, luego tratemos el punto 2, que son los términos de referencia para estas reuniones públicas que nos ayudaría mucho a que ustedes conozcan y después consideraríamos la propuesta suya de que se difieran los puntos 3, 4 y 5. Yo quería también dar mi opinión sobre esas solicitudes. Muy bien, entonces, por respecto al acta, ¿hay alguna dificultad? No, que se lea por secretaría por el acta para que la gente sepa lo que se va a aprobar. ¿Le parece? Muy bien. Acta número 1, sesión ordinaria del 19.02 del 09. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero de 2009, siendo las 11.15 horas, se reúnen en la sede de la Auditoría General de la Nación los auditores generales, doctor Vicente Ruzca, Francisco J. Fernández, Alfredo Fólica, Óscar S. Lamberto y Horacio F. Pernández, con la presidencia del doctor Leandro Odejuy. Se incorpora al Colegio de Auditores Generales la contadora Vilma Noemí Castillo, la que comenzó su mandato el día 4 de enero de 2009 en razón de la renuncia al cargo del doctor Gerardo L. Palacios, punto 8, punto 2. Asimismo, el presidente informa que los doctores Alejandro Mario Nieva y Francisco J. Fernández darán inicio a su mandato en fecha 1 de abril del corriente. La Auditora General Contadora Castillo presenta el siguiente texto solicitando que se incorpore en actas, dado que esta es la primera reunión del Colegio de Auditores a partir del comienzo de mi mandato, 4 de enero de 2009, según resolución de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, donde comenzaré a manifestar opinión a través de mi voto en los distintos temas puestos a consideración del Colegio, manifiesto en el ámbito donde me corresponde, es decir, el Colegio de Auditores, lo siguiente. Refuto terminantemente las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la Auditoría General de la Nación, doctor Despuí, en cuanto a mi persona, producidas en el programa Juego Limpio, conducido por el reconocido periodista Nelson Castro, transmitido el día jueves 12 del corriente mes, en cuanto a que sus manifestaciones cuestionaron la independencia y objetividad técnica de mi actuación profesional, plasmados a través de mi voto, reservándome las acciones inherentes al ejercicio del derecho a mi defensa donde pudiese corresponder. Considero sus manifestaciones por demás agraviantes en virtud que el doctor Despuí es un referente público del tema defensa de los derechos humanos, y por lo tanto su prejuzmamiento público sin duda se contrapone con los principios básicos del tema indicado. Quiero dejar expresado también que sus consideraciones no solo me agravian a mí, como Auditora General de la Nación, designada legalmente dentro de esta institución, según los preceptos normativos vigentes establecidos en nuestra Constitución Nacional, como los de la Ley 2456 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, tomando yo el compromiso a través de mi juramento ante el Honorable Senado de la Nación el 17 de diciembre de 2008, de ejercer mi cargo cabalmente, sino que también sus dichos agravian al cuerpo del Honorable Senado de la Nación, el cual me eligió cumpliendo estrictamente la normativa vigente para desempeñar tan honorable función. El señor Presidente manifiesta que oportunamente responderá a lo que se expresa en ese texto. El Auditor General Pernasetti propone alterar el orden del día para tratar el punto 8.3 en cuanto a la publicidad de las sesiones. Se aprueba y toma la palabra el Auditor General Lamberto, que expone sobre los proyectos presentados por él y los auditores generales Fernández, Ruzca y Castillo, dándole lectura. El Presidente expone sobre los cambios que han tenido lugar en la AGN en materia de transparencia y señala como ejemplo la publicación en Internet de todos los informes inmediatamente después de su aprobación y comunicación al Congreso a partir del año 2002. El doctor Despuí pondera además la solidez de los informes públicamente irreputables por su calidad técnica y expresa su gratitud al personal y profesionales de la Casa por la excelente tarea que realizan. El Auditor General Ruzca pide una interrupción, sosteniendo que esto no pueda ser una tribuna electoral, como aparentemente surge de la publicación del Día de la Fecha en el Día de la Nación. Este es un organismo técnico y así debe seguir. Responde el doctor Despuí afirmando que sin duda para la opinión pública la AGN es un organismo técnico. Sin embargo, recuerda que hubo afirmaciones infamantes contra el Presidente y el organismo en el mes de enero. El Auditor General Fernández pide una desmentida dirigida al Día de la Nación en relación al artículo del Día de la Fecha. El Auditor General Fernández afirma que nunca, desde que es Auditor General, se demoró la publicidad en la página web de un informe. Dice el doctor Fernández que no corresponde modificar el reglamento sin dictamen previo ni examen de comisión y sin una reflexión adecuada. Retoma la palabra el Presidente y da lectura al proyecto de disposición que pusiera a consideración del Colegio de Auditores Generales por nota 5409P que contiene los términos de referencia o reglamento que propone para las sesiones públicas y sugiere girar a estudio el tema para su tratamiento en una próxima sesión. Se resuelve convocar a sesión extraordinaria para el miércoles 25 de febrero a los efectos de trabajar sobre el reglamento de publicidad y asimismo celebrar la próxima sesión ordinaria el día 4 de marzo de 2009. A las 12.25 el Auditor General Fernández propone pasar a un cuarto intermedio de una hora para acordar asuntos pendientes del personal con el informe de auditoría. Se aprueba el cuarto intermedio. Se reanuda la sesión a las 14 horas. Se introduce sobre tablas el tratamiento de un proyecto de disposición sobre la contratación de profesionales independientes. Se aprueba. Acto seguido, el Colegio continúa con el tratamiento de los temas que integran el orden del día respecto de los cuales se consideró y resolvió. Punto 1. Actas. 1.1. Lectura y aprobación del Acta 3408. Se aprueba. Punto 2. Auditorías de gestión, exámenes especiales. 2.1. Actuación 125.06 A.G.N. Informe especial elaborado por la Gerencia de Control del Sector No Financiero en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con el objeto de llevar a cabo un relevamiento de la obra pública realizada por el mismo Ministerio por medio de transferencias a través de fondos fiduciarios y evaluación de la gestión desarrollada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos con relación al programa 19 para el ejercicio 2005. Se continúa su tratamiento y se solicita opinión de la Auditoría Interna. 2.2. Actuación número 666-05. Informe de auditoría de gestión elaborado por la Gerencia del Sector No Financiero en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario con el objeto de evaluar el ambiente de control y la ejecución presupuestaria mediante el análisis de los componentes de mayor significación económica vinculados con las áreas de presupuesto personal, compras y contrataciones. Se aprueba. 2.3. Actuación 568-06. Informe de auditoría de gestión elaborado por la Gerencia del Sector No Financiero en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que tuvo por objeto las contrataciones relevantes del ejercicio 2005. Acá hay una introducción de un párrafo que solicitó la doctora Castillo ayer y que estuvo en nuestro correo electrónico en otro color. La contadora Castillo solicita la hoja de ruta de la actuación en consideración en función de la cual se evaluará iniciar sumario en caso de corresponder. Se continúa con su tratamiento en la próxima... Perdón. Le le hago una cosa porque como son 6, 7 páginas más. Entonces, nosotros tenemos distribuido esto. Yo propongo, si le parece bien, que vayamos directamente a las observaciones que tenemos sobre el acta porque el acta ya está distribuida. Entonces, que lo que ha dejado... ¿Usted tiene que ahora se interrumpa? No sé, ahora... No, no sé, me parece que si hacía así público que había que leer todo, pero bueno... Si lo voy a dejar a mano de ustedes, como ustedes... Si es un propicio que avancemos... Leí a la parte pertinente, se interrumpe la lectura y se procede a su tiempo. ¿Hay alguna objeción? ¿No está acostumbrado? ¿Hay alguna objeción de los pendulantes? Sí. Muy bien. Justo a este punto que está tocando la doctora Flores, que es un texto solicitado por mí. En realidad, para hacer, sí, el reflejo de lo que ocurrió, el que pidió la hoja de ruta fue el doctor Fernández. Pide la hoja de ruta y después no lo pido yo exactamente. Así que la única modificación... La única modificación... Sí, porque es un expediente del año 2005 y quiero saber la hoja de ruta de por qué se demoró cuatro años o cinco años en esa visita. Muy bien. ¿Ustedes consideran que no es necesario? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Y después, entonces, concluiríamos ya, entraríamos en la firma del acto. Sí, pero hay otra... El punto 8, comunicaciones oficiales, 8.1. Si... 8, doctora. El punto 8.1. Dice, si apruebe el proyecto de nota de comunicación en la Fiscalía Nacional de la Piminal, nosotros el que aprobamos es el envío de la actuación a la Fiscalía. Eso fue lo que se aprobó. Como ya estaba aprobada la actuación y un fiscal lo estaba requeriendo, aprobamos el envío, el informe. El informe a que se lo mande al fiscal. Se aprobamos el envío del informe. Proyecto de nota de comunicación, remitiéndole el informe que fuera oportunamente aprobado. ¿Se dice? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el proyecto de nota no lo vimos, por eso. Entonces nosotros aprobamos que se mande urgente el informe. Remitiendo. Con la nota de estilo. Ese informe. Exactamente. El informe. Todo lo demás está todo. Entonces hago corregir estas dos cosas y lo someteríamos. Sí, después, perdón, el punto 5.1. En la modificación de la estructura, bueno, usted hizo la aclaración, pero sería bueno que en la acta figure lo que ocurrió, que es modificación de la estructura de la AGM que tiene respecto a la parte no financiera, el acta tiene que ser reflejo de la minuta que nosotros firmamos en su momento y ahí se solicitó que continúe su tratamiento. Entonces agregaríamos acá. Agregaríamos esto acá. Primero, pues, estamos de acuerdo, entonces concluiríamos esto y firmaríamos el acta. Sí. Entonces, pasaríamos al punto 2, por favor. Para firmar. Muy bien. ¿Te pido dar palabra? Sí. Con relación al punto 2, que es lo que creo que interesa, que es respecto a la decisión del Colegio de Auditores de que nuestras reuniones sean públicas, ¿cómo? Había que... Pásenme con Pablo, por favor. Había que dictar y fijar los términos de referencia para asegurar ese derecho a participar en la reunión pública del Colegio de Auditores de la Ciudad. En este sentido, había propuestas presentadas en la nota de presidencia, 5409, y un proyecto también de los Auditores de la Ciudad 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 de la aparece como una resolución que regula los términos de referencia y que de cierta manera también modifica el reglamento del colegio de auditores en algunos aspectos. En este momento, como consecuencia de esto, habrá que hacer un texto ordenado del reglamento y sin duda en el futuro, me voy a proponer concretamente que a través de una comisión estudiemos una adaptación del reglamento del colegio de auditores que para información de los presentes, data de 1992, incluso anterior a la propia ley de administración financiera y, a mi entender, requiere algunos cambios que deben ser objeto de una análisis concienzudo por parte de todos nosotros y de una propuesta que espero tenga un carácter unánime en la actitud. Por relación al tema concreto, proponemos que se va a ir leyendo la parte de los colegios de los colegas que me ayuden para ver si estamos de acuerdo en la aprobación. Las sesiones del colegio de auditores generales son públicas y pueden ser presenciadas por todos los miembros de la comunidad que manifiesten interés en conocer los temas sometidos a su consideración, previa inscripción en mesa de entrada del organismo con la sola limitación de los espacios clínicos. El orden de prelación para la acreditación será el siguiente, legisladores nacionales, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, asesores, representantes de las asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos en general. Las sesiones se llevarán a cabo en la sede legal de la Auditoría General de la Nación cuando existan razones justificadas podrán realizarse en los promisibles lo que se hará saber al efectuarse la convocatoria. Artículo segundo. Las convocatorias y el orden del día de las sesiones ordinarias del Colegio de Auditores Generales serán publicadas en la página de Internet del organismo con 48 horas de anticipación. En caso de sesiones extraordinarias, el orden del día será publicado en el acto que dispone la convocatoria. El colegio de Auditores Generales se registrará mediante taquígrafos oficiales sin perjuicio de otros medios audiovisuales propios. Agrego la palabra propia que no estaba en el correo electrónico. La Oficina de Actuaciones Colegiales verificará la asistencia y quórum antes de iniciarse la sesión. Habrá quórum con la presencia de por lo menos cuatro de los auditores generales. Si no se lograra el quórum requerido, se aguardará por espacio de 30 minutos. Vencido ese plazo sin que se obtenga, se dará por finalizada la sesión procediéndose a levantar el acta y o versión taquigráfica que efectiva. Artículo 4. En la sala de sesiones se habilitará un espacio para los medios de prensa y comunicación los que deberán acreditarse en mesa de entrada de la Auditoría General de la Nación. Quinto, las actas de la reunión y las versiones taquigráficas suscriptas y aprobadas serán publicadas en la página web del organismo ratificándose lo dispuesto por el Colegio de Auditorios Generales en la sesión del 15 de octubre de 2008. Las actas del colegio serán numeradas correlativamente y consignarán lugar y fecha y hora de apertura de la sesión, el nombre de los presentes y ausentes con aviso y sin el o y con licencia. Se las observaciones, correcciones y en su caso aprobación de las actas o actas anteriores. De la transcripción de la versión taquigráfica a la sesión. E. La mención de circunstancias que hubieran motivado la suspensión de la sesión. F. La hora en que se hubiese levantado la sesión o pasaba por el intermedio y se reunía el CES en el mismo día. Artículo 6. Terminado el tratamiento de todos los temas y antes de levantarse la sesión, el responsable de la Oficina de Actuación Historicada procederá a elaborar una minuta de la sesión que deberá ser suscripta por los auditores generales que hubieran estado presentes. Hay un segundo párrafo que decía, al respecto de levantar una versión taquigráfica de cada sesión, el colegio de auditores contratará los servicios de taquígrafos de la Nación, los suprimimos porque hemos puesto taquígrafos oficiales en el sentido de que podemos contratar también los taquígrafos del gobierno de la legislatura de la ciudad u otros que, por razones de costa, nos puedan convencer. El artículo 7. El colegio de auditores generales podrá convocar a las sesiones a cualquier funcionario de la Auditoría General de la Nación, incluidos los asesores del gabinete. Igualmente podrá convocar a funcionarios por responsabilidad en las áreas bajo competencia de control de la Auditoría General de la Nación. Artículo 8. Los informes de auditoría en todo el parque deben ser declarados de carácter reservado, la propuesta de las respectivas comisiones de supervisión invocando las condiciones de confidencialidad, serán tratadas en reunión cerrada del colegio de auditores generales. Las solicitudes de reserva deben ser suficientemente fundadas y constará dicho carácter en la página de internet del organismo, así como su levantamiento una vez cesadas las causas que se han hecho. Artículo 9. Regístrese y notifíquese a la Comisión Parlamentaria Mixta, este proyecto que había presentado, creo que iban a hacer un planteo, alguna modificación o agregar un aspecto. Creo que esto es un poco la síntesis de un esfuerzo de conciliación de los distintos proyectos. Acá, cuando las cosas se escriben en papel, se terminan mucho de las eficacias de las cosas que aparecen en los dos, porque el proyecto es solo un proyecto hasta que está arrobado y de hecho siempre se requiere todo un proceso de conciliación en el máximo del organismo. El espíritu con el que nosotros presentamos la modificación, la reforma de hacer las reuniones y las 16 reformas del reglamento, siempre supone que un reglamento tiene que tener un acuerdo lo suficientemente amplio y no puede ser impuesto con el entorno de mayoría, porque si no es muy efímero, se hace que cambie la mayoría para que cambie el reglamento. El reglamento tiene que ser para los tiempos. Y de hecho, también hay que adecuarlo, porque este reglamento no contemplaba las reuniones públicas. Y yo no quiero operar en una reunión pública que es una reunión cerrada. De hecho, en la reunión pública hace falta regla. Creo que esto sintetiza bien los dos proyectos, tanto el proyecto de la publicidad de las sesiones como la necesaria adecuación del reglamento a la forma nueva del trabajo. De hecho, que esta modalidad también cambia hasta proyectos presentados respecto a la publicidad de las sesiones, o sea, o del manejo de la publicidad, o la necesidad de contar con voceros. No hay un poder vocero que una reunión pública. Acá todos ven, están todas las cámaras, todos pueden saber qué hacemos y todos saben cómo pensamos y transfirirán lo que ven sin que nadie se lo cuente. Por eso me parece que esto también permite solucionar otro tema que está en discusión y que seguramente habrá que revisar porque hay una nueva realidad. Yo sí le propondría un artículo más que es de una norma de funcionamiento, que es aceptado yo le digo universalmente hasta en los clubes de fútbol, que es incorporar un artículo que en todo lo que está previsto, subjetoriamente rige el reglamento de la Cámara de Diputados o de los senadores, cualquiera de los dos. Creo que el diputado tiene mayor difusión, más conocido y más generalizado. Con lo cual cerraríamos el trabajo de común acuerdo y estaríamos en nuestra conformidad para hacer la cintesis de todo el esfuerzo que se ha hecho para llegar a un texto único con el apoyo de todos los integrantes y que despeja cualquier duda ante nosotros y ante la sociedad la importancia que le damos al tema de los hechos que sean públicos que acá nadie tiene nada que esconder y cuando mayor gente participe y ver lo que hagamos más tranquilo estamos todos. Así que yo propongo eso y si estamos en el pueblo estaríamos listos para aprobarlo y tener una habilidad. Antes de omitir una modificación en el artículo tercero que se refiere a última parte cuando no hay quórum, no leí, se dará por finalizada la sesión. Si no hay quórum, se da por fracasada la sesión y se le abre la... Presidente, bueno, celebro que gran parte del tema de la oferta, un tema muy delicado por tanto no me voy a extender esto porque ya no recuerdo, pero sí en lo que plantea Lamberto en el sentido de utilizar subjetoriamente el reglamento de la Cámara de Diputados. Aprovechando la presencia de los legisladores que están informados sobre estas cuestiones que voy a sobreabundar sobre el particular, la situación de la auditoría en términos reglamentarios es bastante complicada porque nosotros tenemos un artículo, el artículo 85 desde 1994 y hasta ahora no ha podido consagrarse a una ley parlamentaria, hasta como lo decidió de la Constitución Nacional. El reglamento que nos estamos manejando, como lo dijo el doctor Bernasetti, que es del año 1992 y en consecuencia cualquier cuestión vinculada con él creo que tiene una alta significación porque de alguna manera estamos dándole una ultraactividad al reglamento e incluso a la ley de la administración financiera que es anterior también a la Constitución. Y en consecuencia me parece conveniente, como lo señalaba Bernasetti ya en el acta anterior, de hacer una reflexión profunda sobre el reglamento en una comisión que seguramente podría abocarse a esto integralmente. Estoy de acuerdo en que algunas de las cuestiones en esta resolución pudieran ayudar a la transparencia de los actos a través de la presencia del público se tengan en cuenta, pero no quisiera avanzar más que eso, sino simplemente tratar en comisión una reforma integral de reglamentos que seguramente, seguramente vamos a permitir a nosotros abundar sobre cuestiones que hoy no tenemos resueltas y veremos entonces cuán supletoria sería la participación del reglamento del reglamento de la Cámara de Diputados y si es necesario, en ese caso, aplicarla. Porque yo aspiro, y sobre todo en homenaje a la independencia del criterio del organismo, a que todas las cuestiones vinculadas con su funcionamiento se resuelvan dentro del organismo. El espíritu que llegamos estamos todos festejando, estamos todos de acuerdo. Creo que un reglamento incompleto, no es un reglamento, creo que un reglamento que tiene baches es un reglamento que puede ayudar, dar lugar al conflicto. Creo que no tenemos problema en analizarlo, esto en una comisión, pero todas tenemos experiencias en las comisiones que no tienen plazo. Entonces, yo lo que propongo es que le pongamos plazo a esta comisión y mientras tanto, mientras esta comisión decide, tengamos la supletoriedad de la Cámara de Diputados. Esto va a ser por un breve plazo. Para sí tenemos un reglamento integral y no un reglamento con agujeros, no un reglamento con lagunas. Entonces, estos nueve artículos, más el de la Cámara, rigen hasta que esta comisión, que estamos dispuestos a acompañar, se expida y que no sea más que en el plazo de 30 días. Entonces, concreto, reglamento acordado, más Cámara de Diputados, más comisión y por 30 días. A ver, pregunto si yo entiendo. ¿Y si a los 30 días? A los 30 días... No, 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 no. Volvemos a sentarnos acá y explicamos por qué no tuvimos reglamento. Lo que yo no quiero es una comisión sin el IE. No, lo que me refiero es que... Perdón, le doy a la colega. No, lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, en aspecto constitucional, por ejemplo, del año 94, lo estamos aspirando a tener reglamento. Es decir, el tema es muy delicado y, en consecuencia, yo prefiero abocarnos, como estoy seguro que nos vamos a abocar todos los colegas, a un trabajo intenso en torno al reglamento, y si fuera antes de 30 días mejor, que entrar a cubrir el bache que después posiblemente se transforme en un proceso permanente. Por las... Por las... En 30 días no cambiamos. Sí. Yo te confío con lo siguiente. Que en 30 días nos sentamos acá, con la publicidad que estamos acostumbrándonos a tener, y decir, ¿por qué no lo tuvimos en 30 días? Acá en una semana consensuamos el reglamento. ¿Y por qué no? Y consensuamos todo el reglamento, salvo la subjetoriedad. Me parece que... Mantengamos la subjetoriedad por 30 días, y en 30 días tenemos el reglamento completo. Estamos de acuerdo. Yo no tengo conveniente que reglamento si el trabajo está, desde este momento adelante, la máxima celeridad. Muy bien. Pero quisiera ver el producto dentro de los 30 días. Y de ahí resolvemos el tema de la subjetoriedad de la Cámara. Y mientras tanto se resolvería después. Y igual, presidente, igualmente queda claro que con lo que estamos aprobando hay cambios en el reglamento. ¿Cómo lo estamos modificando el reglamento? Sí, por ahí... No, no, perdón, eso que es claro. Doctor Forca, si no, ¿qué? Digo, de yo, lo que... Hay cambios en el reglamento. No tengo conveniente en aquellos cambios que se han incorporado y que se han consensuado que hacen al mejor desarrollo de este nuevo capítulo que es la presencia pública de vigiladores y de ciudadanos. Lo que tengo preocupaciones con respecto a que el reglamento quede como está subjetoriamente sustituido por la Cámara de Diputados y no nos podamos pronunciar con la línea del caso. Complementado. Por 30 días, doctor. Por así no nos quedan agujeros. 30 días en la medida en que no tengamos un reglamento, ¿qué ocurre? No, no, pero 30 días en el estado... Yo prefiero una como planteado pernacero. Nosotros no. Una comisión. Y nos abocamos de inmediato a su tratamiento y hacemos una reflexión profunda. A ver si logramos realmente movilizar algo. Porque no podemos, no tenemos una ley reglamentaria, no tenemos un reglamento del año 92, tenemos una ley que es una ultraactividad, una norma de agitación financiera. Es decir, que esto tampoco se transforma en un episodio adicional de lo que no se resuelve. Entonces yo prefiero eso. Prefiero que en la comisión hagamos una pregunta de reflexión que a partir de este momento y tengamos rápidamente un reglamento que contemple todo. Todo, no solo esto que ya es necesario y lo estamos resolviendo, sino otros aspectos que va a ser necesario tratar en el reglamento, que por ahora es lo único que tenemos. Yo no tengo una norma que nos regule. Tenemos simplemente un artículo de la Constitución. ¿Puede ser? ¿Usted quiere hablar? Alguna síntesis de nuestra posición. Que nosotros queremos que estamos de acuerdo con estos nueve artículos, más la comisión que usted propone, pero esa comisión con un plazo de 30 días, y en este periodo de 30 días tener un reglamento completo con la subjetividad del Estado. Que si de a los 30 días vemos que hay una cosa mejor, la cambiamos. Pero no queremos andar récord durante estos 30 días y no tener algo sin fecha. Algo con fecha. Bueno, esa es la posición. Dos posiciones. ¿Cómo no? Miren, yo tengo que retomar la propuesta que ha formulado el Naceti, consensuada, con ustedes, no incluiríamos el, con carácter supletorio, el tema del Parlamento. Aprobamos los nueve artículos. ¿Puedo, puedo? Sí, sí. Le agradezco los comentarios. ¿Puedo explicarlo? Bueno, ustedes proponen que en forma supletoria se aplique el reglamento de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados o Diputados. Fólico ha explicado que él no estaría de acuerdo con esta aplicación supletoria, porque prefiere que examinemos entre todos un proyecto de reglamento y ahí definamos con precisión si el carácter supletorio o no de las Cámaras. Los que tienen una larga experiencia parlamentaria saben muy bien las implicancias que tienen. Gracias.